¡Cuál, cuál, cuál! ¡Arrúrco, adilán! ¡Ay, te va! ¡Yuchuchafón se es cumbia! Los barrios de Chilantia, los quejos de la cumbia ¡Acá! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Oye niña ven, vamos a bailar Ni no explica hispanas ni a tu arrepensar Tu hueso a elevar, te aprietas tu calzón Te queda la de chile, vinagre y limón Pero cuando me veas bailando este ritmo Haciéndome una rueda y cubriendo deleitos Yo soy cumbiambero, el que da las vueltas y pone pasitos Mira que bonito, oye papacito Acompáñame tantito para rayar el piso ¡Ajá, con permiso! Ahora te lo pierdes, niña presumida Baila con tu amiga, esa tu vecina Yo busco cumbiamberas, yo busco bailadoras Yo busco de esas que vienen a bailar Vienen a gozar, yo no vengo a conquistar Quiero ya cumbiar y a parrandear Esta rica cumbia que te trago yo Todos me conocen como el bailador Alcanquema cogones, y chihuahanse ruedas Porque yo oyesco, botonas, la cuijales De chinat la puebla ¡Sagüe! ¡A huevo! Mario Mendoza Larry Mendoza Y al jau, jau, jau ¡Tongueles! ¡Sagüe! 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 Que no querías Che presumida Oye niña ven Vamos a bailar Niño es mi que chpan es mía tú a refresar No es hora de dar Te aprietas tu calzón Te queda la de chile Milagre y limón Pero cuando me veas bailando este ritmo Haciéndome una rueda y cubriendo deleitos Yo soy cumbiambero El que da las vueltas y pone pasitos Mira que bonito Oye papacito, acompáñame al campito Para rayar el piso Con permiso, ahora te lo pierdes Niña presumida, baila con tu amiga Esa es tu vecina Yo busco cumbiamberas, yo busco bailadoras Yo busco de esas que Vienen a bailar, vienen a gozar Yo no vengo a conquistar Quiero ya cumbiar Y a parrandear Esta rica cumbia que te trago yo Todos me conocen como el bailador Música 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 Música